En óptica OptiLens tendrá una atención personalizada que busca dar satisfacción visual con los mejores precios del mercado. OptiLens cuenta con el respaldo de la marca alemana Rodenstock, líder mundial en el rubro óptico, y la única con entrega de lentes ópticos en sólo 10 minutos. Óptica OptiLens. Fabricamos visión. El candidato al Senado por la región de los Lagos Sur, en representación de la democracia cristiana, Gabriel Asensio, ironizó al ser consultado si acaso se le había ya ofrecido la embajada chilena en Colombia, si es que no salía electo. Asensio fue designado como candidato al Senado por la democracia cristiana, tras la ratificación de que el Partido Socialista, el único candidato en carrera es Rabindraná Quinteros, y el actual senador Camilo Escalona no se postula a la reelección. En este ámbito, basado en la gran votación que se espera de Rabindraná Quintero, es posible incluso obtener el doblaje y conseguir dos senadores electos para la concertación. En realidad mi principal contendor es las derechas desde el punto de vista que necesitamos un parlamento con gente comprometida para hacer cambios. ¿Qué es lo que quiero yo? Cambios constitucionales. Quiero hacer los cambios constitucionales, los quiero hacer. A partir de esos cambios constitucionales nosotros hagamos el cambio del sistema binominal. Si nosotros cambiamos el sistema binominal, si eso nos pudiera ser permitido, entonces no estaríamos con este cuento, estas peleas, estos conflictos, y mucha más gente podría participar de la actividad política, que es una actividad noble, pero que está tan vilipendiada. Cuando yo digo no ole, más de alguien se va a estar sonriendo. Pero es una actividad sacrificada, más de alguien se va a estar sonriendo. Es una actividad que el Chile necesita, eso es importante. Entonces, yo, ¿quién es mi principal contendor? La derecha, quiero ganarle a la derecha, quiero doblar aquí con Rabindranath. Quiero que doblemos, no me preocupa. Si él saca más votos que yo, yo saco más votos que él, no importa, doblemos. Aunque fuera de cámara, negó conocer antecedentes por un presunto acuerdo para designarlo candidato junto a Camila Ocalona, y a cambio de no hacer campaña, ser enviado como embajador chileno a Colombia. Gabriel Asensio prefirió ironizar cuando se le preguntó delante de los micrófonos de prensa. Me encantaría, me encantaría, me encantaría que me ofrecieran la embajada en Colombia. Ahora ya estoy embarcado en la campaña senatorial, no voy a poder, pero me habría encantado. Gabriel Asensio fue elegido en la última elección del año 2009 con un 23,10% de los votos, muy cerca de su compañera de lista, Jenny Álvarez, quien logró un 22%.